Eso que estudiábamos en los laboratorios de neurociencia, queríamos transmitirlo a la clínica del día. Sincrolab es una herramienta que permite a los profesionales de la salud crear entrenamientos basados a través de juegos para niños con dificultades de aprendizaje. Entonces lo que conseguimos es que con juegos divertidos los niños estimulan las capacidades cognitivas. Permite que ellos no tengan tanto estigma de que están haciendo un tratamiento y además los entrenamientos son adaptativos a sus necesidades. Para nuestros chicos, que son personas con necesidades especiales asociadas a una discapacidad, entonces para nosotros fue una experiencia, la verdad es que muy diferente a lo que estábamos haciendo hasta ese momento, porque con Sincrolab vimos cambios en atención, vimos cambios en memoria, que eran dos variables los dos aspectos que nos costaba muchísimo trabajar con niños que tienen una discapacidad, pero grave. Esta aplicación se adapta al nivel del sujeto. Habitualmente esto no se había hecho en evaluación y en rehabilitación neuropsicológica, en el que se tenía un enfoque más global. Y el hecho de que podemos acceder a los usuarios, no solamente a través de sesiones individuales, en centros terapéuticos, sino también que podemos hacer un seguimiento mucho más continuo del trabajo de los pacientes. No se limita solamente a un trabajo de una hora semanal o de dos horas semanales.